Repsol se ha incorporado a la red de agentes de economía circular de Castilla-La Mancha formada por más de 70 entidades públicas y privadas. El objetivo de esta red, impulsada por la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno Regional, es estimular la conversión del tejido empresarial y las instituciones hacia un nuevo modelo productivo basado en el uso eficiente de los recursos y en el desarrollo de proyectos de circularidad. Así, el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano entra a formar parte de esta red donde empresas recuperadoras de revalorización de residuos y transformadoras buscan generar alianzas que deriven en proyectos empresariales encaminados a reutilizar cualquier tipo de residuo y volver a introducirlo en el proceso productivo, generando productos de alto valor. La red cuenta con una plataforma activa en la que los integrantes de la misma pueden registrar iniciativas y proyectos en el ámbito de la economía circular que estén en fase de planificación, ejecución o finalizado con el fin de darse a conocer y encontrar nuevos ámbitos de actuación empresariales. Para el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, esta incorporación supone una oportunidad de trasladar a instituciones y otras entidades sus proyectos industriales de economía circular en el ámbito del sector energético. Actualmente la compañía se encuentra inmersa en el desarrollo y producción de combustibles renovables a partir de residuos como el aceite de cocina usado, entre otros, y ya cuenta con estaciones de servicio con combustible 100% renovable. En Puerto Llano, además, Repsol pondrá en marcha este año la primera planta de recuperación de espumas de poliuretano de la península ibérica, con capacidad para tratar y reutilizar 200.000 colchones al año, retirando así ese residuo voluminoso de los vertederos. Esta nueva planta será capaz de producir poliol reciclado, producto que se suma a su gama recicles de poliolefinas circulares, una gama que incrementa su producción con una nueva inversión para la construcción de una planta adicional en el área química dedicada a la generación de plásticos reciclados. Con estas inversiones, el Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano aspira a convertirse en uno de los centros de referencia de economía circular de Castilla-La Mancha, transformándose en un polo multienergético capaz de reutilizar diferentes tipos de residuos con el fin de convertirlos en productos de alto valor añadido, tanto dirigidos a la movilidad como a la fabricación de productos de uso cotidiano, como son los materiales plásticos reciclados. ¡Gracias!